Pero deja las bolsas en el piso y dice, qué posilita, guayatón. Ah, ya. Estoy satisfecha. Uy, bueno. ¿Cómo se llama la película? De verdad, no lo sé. Pues piensa. Es tarde, estoy cansado y además. No sé por qué estás tan cansado, no hiciste algo todo el día, no hiciste clase, nada. Bueno, pues si tu padre no se encargara de organizar esas malditas rojías el sábado por la noche todo el tiempo. Bueno, ese es tu problema, George. Ay, sí, ese es mi problema. No existe nada. Nunca haces nada. No te mezclas. Lo único que haces es sentarte, ganar, todo. ¿Pero qué quieres que haga, que me comporte como tú? Que vayas. Invitados. Invitados. Sí, invitados, gente, tenemos gente que viene de visita. ¿Cuándo? Ahora. Marta, ¿viste qué hora es? ¿Quiénes son? Ay, esos, ¿cómo se llamen? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo se llamen? ¿Quiénes se llaman? ¿Cómo? No sé los nombres, George. Los conociste esta noche, son nuevos. En la Facultad de Matemáticas o algo así. ¿Quiénes son? Los conociste esta noche. No, no, no recuerdo haber conocido a la gente esta noche. ¿Qué los conociste? Él está en la Facultad de Matemáticas. Unos treinta años, vuelo. Y atractivo. Sí, atractivo. Y su esposa. La puerta, no tiene cadera, no hay nada. Ay, dale, dale. ¿Ya te acordaste? Sí, lo que sí, lo que, ¿por qué? Porque ahora, Marta, ¿no? Porque papi dijo que debemos ser amables con ellos. Ay, Dios. ¿Querás mi trago, por favor? Papi dijo que tenemos que ser amables con ellos. Sí, pero pasan de las dos de la mañana, Marta. Papi dijo que debemos ser amables con ellos. Bueno, pero seguramente no dijo que tenemos que pasar la noche en vela con esta gente, ¿sí? ¿No podemos invitarlos el domingo o algo? Bueno. ¿Ya qué? Además, ya es domingo. Muy temprano, el domingo. Aparte es ridículo. Pues está hecho. ¿Sabes qué me gustaría que me gustara algo de vez en cuando? Que no me soltara siempre las cosas así. ¿No te suelto las cosas así? Siempre me estás escuchando las cosas así. Ay, Dios. Ay, Dios prometido. Hazle su cucherito. A ver, Dios. Hazle su cucherito. Ay, dame a la cuchera, dame lo que falta. Ay, dame a la cuchera. 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 ¿Y si tenemos invitados dónde están? ¿Qué pasa? ¿No te pareció divertido? Yo creo que fue para cagarse de risa. Para cagarse, en serio. ¿No te gustó? No estuvo mal. ¿Te molías de risa cuando oíste la pierna? No, no me molía de risa. Sonreí. ¿Eh? No estuvo mal. ¿Te molías? No, estuvo mal el mal. Ay, fue para cagarse de risa. Sí, mamá. Fue muy gracioso. Me haces vomitar. ¿Qué? ¿Eh? Me haces vomitar. Eso no fue nada elegante. ¿Que no fue qué? Nada, querida. Ay, me encanta cuando te enfureces. Es lo que más me gusta de ti. Eres tan... tan simple. ¿No tienes...? Lo que un verdadero hombre debe tener. ¡Nah! Haciendo unas frases. Ponme hielo. Nunca me pones hielo porque... Siempre te pongo hielo, Marta. Haces el maldito hábito que tu vio de comer, Dios. Más sacarios con un coca de España. Si te van a partir de esos enormes dientes. ¡Soy mis enormes dientes! Sí. Bueno, tampoco tienes tantos. ¡Ah! Tengo más dientes que tú. ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Todos muchos más? Bueno, sí. Supongo que sí. Considerando lo avanzada de la... Sí. ¿No tienes? Tampoco tú eres tan joven. Soy 6 años más joven que tú, Marta. Siempre lo sigo. Siempre lo sigo. ¿Estás caldo? Tú también. Sí. No. Sí. 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 ¡Gracias!